Ok, estamos de regreso y entrando ya prácticamente la etapa final a las recomendaciones y conclusiones de nuestro programa. Vito, ¿qué nos puedes decir como consejo a nuestras amigas televidentes que nos han estado escuchando el día de hoy para poder sobrellevar un poco más este tema de la menopausia? Pues los síntomas más que nada que nos aquejan en esta etapa muy importante de nuestra vida. Primeramente, acudir a tiempo a la consulta ginecológica. Hay dos tipos de pacientes que ya lo hemos establecido, la paciente que presenta síntomas y la paciente que no presenta síntomas. La paciente sintomática va a ir a la consulta prácticamente por el motivo de su sintomatología. Ella busca un alivio, sobre todo las sofocaciones o sofocos, calores, síntomas de alteraciones del carácter, etc. Pero también la paciente asintomática debe ocurrir al control, que es justamente la paciente que lo hace en menor frecuencia, porque en el control nosotros vamos a poder detectar problemas de carencia estrogénica que van a dar consecuencias a largo plazo. Entonces, la primera recomendación es hacer sus controles ginecológicos anuales, en donde se tienen que solicitar exámenes predictivos, la mamografía anual, densitometría ósea, ecografía endovaginal, etc. Y según la paciente, ciertos exámenes adicionales complementados con un laboratorio clínico, ¿no es cierto? Ahora, aparte del control ginecológico, es muy importante, bueno, si hay que hacer algún tipo de terapia, instaurar la terapia según el caso. Muy bien dijo el doctor Sierra, tenemos terapia hormonal, pero tenemos terapias alternativas en base a productos naturales o en productos médicos, pero sin ser hormonales. Y sobre todo, para complementar lo de la prevención, las modificaciones dietéticas, alimenticias en sus hábitos. Es recomendable, por ejemplo, hacer ejercicio, caminatas, no todos los días, suficiente para hacerlo 30 minutos, tres veces por semana, porque esto va a mejorar la parte cardiovascular, va a fortalecer en la parte mecánica lo que es la masa ósea. El metabolismo va a mejorar. El metabolismo y además complementar con una dieta que debe ser balanceada, sobre todo rica en lácteos, por el tema del calcio, la vitamina D, para evitar la osteopenia, la osteoporosis, pero una dieta rica en lácteos, pero que a su vez también sea balanceada en el aspecto de que consumir productos en medio descremados o descremados para no, o light, bajos en grasa, para no afectar la parte cardiovascular, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Perfecto. Vamos a contestar una llamada. Adelante con la llamada. Buenos días. ¿De dónde nos llama? Sí, buenos días. Yolanda Velasco le está saludando desde la ciudad de Ambato. Ay, Yolanda, ¿cómo está usted? Buenos días. Mi pregunta principal ahorita con el médico es, quería saber, lo que pasa es que yo tengo 48 años. Ok. Este, a mí me sacaron, hace tres años me sacaron útero, ovarios, me hice la operación aquí en Solca, pero nunca me han dado medicamentos, me detectaron el hipotiroidismo y me daban la levoteroxina de 75 gramos. Pero resulta que yo, a la edad que tengo, ya tengo miles de enfermedades, me duelen los huesos, las rodillas, y me hice, me hice chequear con un médico aparte y me dijo que debían haberme dado, porque como me sacaron útero y ovarios, estaba al borde del cáncer, entonces no me han dado ningún medicamento. Y según el médico particular me dice que debían haberme dado medicina como es hormonas naturales. Entonces me empezaron a dar, recién el otro mes empecé a tomar para los huesos, me parece que es idena y tibonela. Perfecto. Vamos a dejar que el doctor Sierra, que nos está escuchando desde los Estados Unidos, nos dé la recomendación para su caso específicamente. Doctor Sierra, ¿qué le podemos recomendar a nuestra amiga de Ambato? Bueno, lo importante es cómo se siente ella con el tratamiento hormonal. Se siente mejoría y definitivamente cuando hay la menopausia, sea hasta quirúrgica o sea natural, va a ser necesario proteger los huesos de osteoporosis. Una de las medicaciones que oí es una forma de prevención no hormonal, pero si ella tiene calores y sofocos, es totalmente razonable. Intaurar el tratamiento. A corto plazo, por un plazo de unos pocos años, medicación hormonal para progresivamente cada año ir disminuyendo hasta eventualmente pararla por completo. Perfecto. Entonces, amiga televidente, tiene que ponerse en manos de un ginecólogo pues para que pueda llevar su tratamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!